El sueño de dos familias de tener su vivienda propia, completamente dotada con muebles, enseres y electrodomésticos, se hizo realidad, gracias al programa Construyendo Viviendas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, liderado por la doctora María Luisa Piraquive, su presidenta y fundadora, y al trabajo de muchos voluntarios de corazón, donantes y empresas como Prefabricol y Libertadora de Seguridad Limitada, entre otras. Una de las viviendas fue entregada en Pitalito Huila, a la familia de Elber Rojas Cruz, conformada por su esposa María Gilma Salcedo y sus dos hijos. Las dificultades que teníamos era que al llover se entraba el agua por cualquier lugar, se encharcaba mucho y se volvía eso un lodazal muy feo. Doctora María Luisa, muchísimas gracias, usted ha cumplido sueños y muchas gracias por mandar a su fundación y permitirnos una casa nueva. La otra vivienda se entregó en Florencia Caquetá, a la familia de Anastasio Polanía y su esposa Adonais Jara. Mi casa entera, era una casita que ya se caía y todo el mundo allá me decían los vecinos, se le va a caer, a usted no le da miedo estar en esa casa, sentir abrir las puertas, encontrar mi casa llena de muchos regalos. Feliz que no tengo palabra para darle más gracias a Dios y a la doctora María Luisa. Una felicidad tan grande, maravillosa, de encontrarme en este momento, aquí recién, en esta hermosa casa que el Señor nos ha dado. Gracias hoy a todos los que pusieron ese amor, ese conocimiento, ese granito de arena para construir esta obra aquí con nosotros.